¿Qué pasa gente? Bienvenidos al canal de MIG4GAMES y estamos aquí para hacer un vídeo un tanto especial, ¿vale? Este canal en el que estoy subiendo ahora mismo el vídeo es un canal que está prácticamente en desuso Lo dejé por X motivos, ¿vale? Entonces me tuve que hacer otro canal, tengo otro canal actualmente Y tengo otra cuenta de Twitch, ¿vale? Esto que quiere decir que os dejaré en la descripción Tanto la cuenta de Twitch como la de YouTube, para si queréis seguirme pues me seguís ahí Y voy a continuar subiendo vídeos en ese canal y en Twitch haré directos, ¿vale? Voy a aprovechar que en esta cuenta, que no me acuerdo cuánto tiempo hace que no subo un vídeo Tengo casi 15.000 suscriptores, así que espero que me deis apoyo, ¿vale? Si os interesa pues os suscribís en otro canal y no hay ningún problema ahí, si no, pues no pasa nada Dicho esto, espero que os guste otro canal, va enfocado con la misma temática, es decir, videojuegos También hablaré de ciertos temas que me interesen Y lo que he hecho nuevo ha sido abrir Twitch, ¿vale? Ahora mismo estoy dándole bastante caña a Twitch, a Fortnite, al PlayerUnknown, a Bindin of Isaac A juegos con amigos, al Lefort D2, voy a empezar con el LoL, con el CSGO Así que si os mola, ¿vale? Si os mola y queréis darme un poco de apoyo Que sepáis que vais a tener el link abajo, ¿vale? Aquí abajo Y nada, poco más que decir Era un vídeo informativo, creo que lo he conseguido Y lo voy a colgar ahora mismo, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado esta información Y espero que nos veamos por el otro canal Un saludo gente y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima